Iván Tovar, pintor dominicano nacido en 1942 en San Francisco de Macorís, República Dominicana, llegó a París en 1963, en donde la amistad con Agustín Cárdenas y su ejemplo le serán a la vez de mucho valor. Hacia 1968, encuentra su vía en una pintura de gran sensualidad y de extremada agresividad al mismo tiempo, ayudada por un oficio preciso y frío que exalta el contenido pasional. Los fabulosos combates que se desarrollan en su obra toman al repertorio animal de manera intencional, sus cuernos, su obiscaptos, sus tentáculos y sus escamas. Pero esos combates tienen lugar por lo regular en el mundo cerrado de los aposentos, cuidadosamente protegidos de los destellos del sol. Recordando tus inicios en la Escuela de Bellas Artes de Santo Domingo, ¿qué descubres? Tú entras muy joven en la Escuela de Bellas Artes, seguramente 13 años, ¿no? Puede ser. Un poco más. 14. 14. Y yo te voy a preguntar dos cosas. ¿Qué es lo que descubres y qué es lo que aprendes en la Escuela de Bellas Artes? Supongo que descubres a lo mejor que quieres ser pintor ahí, o a lo mejor ya lo había descubierto cuando entras en la propia escuela. Ya lo había descubierto. Ya lo había descubierto. Es lo que necesitaba en las bases. La academia. Hombre, que no la tenía. Por eso me escribía en la Escuela de Bellas Artes. O sea, tú ya habías descubierto que querías ser pintor antes de entrar en la propia Academia de Bellas Artes. ¿Y qué aprendes en la Escuela de Bellas Artes? ¿Aprendes dibujo? ¿Aprendes a dibujar antes que a pintar? ¿Aprendes...? ¿Qué recuerdas tú de lo que ha...? En general, tú dibujo de yeso, ¿no? De las reproducciones de escultura griega, de yeso. Clásicas. Clásicas. Y luego, el desnudo, ya a partir del tercer año, qué sé yo, el desnudo natural. Y ya luego también la pintura. Pero empiezas por el dibujo. Claro. Ojo clásico. Ah, no, no. El dibujo yo me pasé todo el tiempo. La mayoría del tiempo. ¿Y quiénes son o quiénes recuerdas tú que fueron tus grandes profesores en la escuela? Creo que me habías hablado de un tal Gilberto. Gilberto Hernández Rortel. ¿Quiénes son los que dejaron en ti una huella más profunda? Gilberto Hernández Rortel. ¿Cómo lo recuerdas? Era un ídolo mío. En esa época me dio adolescente. Y después fue un gran amigo mío. Y luego, cuando yo descubrí su influencia y su cosa, se empacó un poco. ¿Qué influencias tenía? De Wilfredo Lange. Que yo también la tuve. De Wilfredo Lange, él. Y luego tú, fue una de tus primeras influencias también, del... Pero yo la tuve directa, claro. Del pintor cubano, ¿no? Directa como directa. Bueno, porque yo estuve en Nueva York y visité el museo y yo vi la jungla de... de Lange. No sé si tú conoces. El cuadro este, de la jungla. Ahí lo descubriste. Y ahí se... Para ti supuso un... Un punto de partida. Un punto de partida común. Y ahí entonces fue. Fue un cierto, qué sé yo, una ruptura con lo académico. Y estando en la escuela ya de Bellas Arces, tú consigues una beca para ir a París. Primero ya había solicitado varias becas. Pero no, no la conseguí. Y después conseguí un crédito educativo. Y con ese me fui a París. ¿Y por qué decidiste ir a París? Porque iba todo el mundo. Lo mero porque yo quería salir. El profesor Gilberto te dijo, este chico tiene que ir a París. No, no, no. No. No, al contrario, él tenía miedo de... Él estuvo en Nueva York para quedarse. Le corrió miedo y se fue. Y entonces, tú llegas a París. ¿Y qué es lo primero que te preocupa? Conocer a gente, ponerte a pintar, ponerte a descubrir los ambientes. ¿Qué es lo que primero te preocupa? Estabas un poco inicialmente a la expectativa de ver. Todo fue muy a paso. ¿Tú no fuiste solo? Sí, sí. Yo no contaba con nadie. O sea, fue en los cafés de París que yo conocí a las personas que me indicaron más o menos y me aconsejaron una serie de cosas y qué sé yo. Ahí conocí a Cárdenas, el escultor. Fue el primero, a Cárdenas, el escultor cubano, ¿no? Me presentó a varios... Bueno, él me presentó a Alán. Y a través de él conocí a muchas personas, incluso en Tiebrezón. Que llegó a fotografiarte. Exacto. Y a Joseph Pierre lo conociste más tarde. A través de ese mismo grupo. De ese grupo. Y Joseph Pierre llegaría a convertirse en uno de tus grandes, en París, admiradores y amigos. No solo admirador, sino amigo. Digo, amigo, entre comillas, al principio. Ya luego sí. Porque la amistad con cierto tipo de persona es como más cuidadosa. José Pierre, yo creo que él antes de ser amigo de una persona, tenía que, qué sé yo, convivir un poco y conocerlo mejor y qué sé yo. No se lanza así. No te da su amistad así a ciega. Te la da el retazo. ¿Cómo descubre Joseph Pierre tu pintura allí? Cuando yo le conocí, yo estaba pintando en la habitación esa que te dije, en un octavo piso. Entonces yo le dije, si tú tienes el coraje... De subir ocho pisos. De subir ocho pisos. En Colimazón, en Caracol. Y lo subió. Y de ahí me hizo, él fue el que me hizo la introducción a la primera exposición. En aquella habitacióncita que te dije, que estaba la concierge. Ahí yo le fui sacando los cuadros en el pasillo. En el pasillo porque no cabían en la... Además que no había luz en esa habitación. Exactamente. Entonces se los sacaba al pasillo. Y en el pasillo le mostré todos los cuadros. Entonces le decía, me echó a dar vuelta la cabeza. Para situarme. Porque ya yo tenía... Ya era una pintura que tenía más o menos una base. No era... Yo no estaba ni vagando. Ya yo tenía una base. Ya sabía más o menos dónde iba. ¿Y ya habías iniciado tu creación más constructivista, más geométrica? O todavía no, en esos momentos. Sí, sí, sí. Ya yo había comenzado. Ya yo había hecho la silla. Ya había hecho la silla ahí. Que efectivamente es cuando entonces él hace tu primera exposición. Es el año 69 o 70 o por ahí. Y te dice José Pierre... 69. 69 con los... Con esos 27 cuadros primeros. 28 cuadros. 28 cuadros. Los vendes todos menos la silla con la que te quedas tú. Exacto. ¿Eh? Luego la vendí ese todo domingo. Uh-huh. Esa te la quedaste tú entonces en París. Sí, sí. La conservaste en tu colección hasta... Hasta que un día yo vine aquí a Santo Domingo y bueno, la dejo aquí y se acabó. Pero que a él resultaba seguramente también muy singular tu pintura. No había visto nada parecido. Hasta ese momento. Exacto. Desde ahí es un poco casi como tu guía natural en posteriores exposiciones. Sí, ya fue un individuo que contó muchísimo para mí. Que yo contaba mucho con sus juicios. Como crítico y como amigo también. A mí me gustaba mucho lo que inscribía. Aunque ciertas cosas a mí no. Bueno, pues ya eso es mal personal. Ya. Y después viene entonces la exposición ya, otras exposiciones, la de Estocolmo. La exposición en colectiva, qué sé yo. Y yo ponía en todas las salas de París. Grandes... Las bienales del 70 y... Tío, pero en esa época yo no vendía las cosas. Bueno, en años 69 lo vendiste todo en esas primeras cosas. Ah, claro. Sí, de ahí yo... Y a partir de ahí... Yo iba a un estudio y yo tenía ya cierto confort. Claro. Y a partir de ahí entonces yo comencé a hacer... Grandes formatos. Grandes formatos y... Y ya había una... ¿Cómo se llama? Una... Un afincamiento, una base más sólida. No, confianza, no. Porque confianza yo siempre estuve en mí. Pero lo que pasa es que uno siempre tiene dudas. La duda de eso... Es consustancial. Siempre te persigue. Con el ser humano, además. Y es una locura. Y más con el creador. Yo decía, coño, te voy a hacer de una mierda. Claro. Aunque reconocía que ciertas cosas estaban bien. Pero ya la crítica te era favorable. Con lo cual la duda era menor. Sí, sí. Y eso ayuda. Sí, ayuda bastante. Porque tú no has tenido una crítica, digamos... Constructiva. Sí, destructiva. Constructiva. Una crítica alentadora para poder seguir trabajando... Ya en París, en aquel momento, ¿no? En los... Claro. Incluso Javier... Vio varias cosas mías. Javier Domingo. Sí, sí. Sobre tu propia pintura. Y mandaba notas internacionalmente. Pero nunca te preocupó a ti demasiado la opinión de los críticos, ¿o sí? Sí lo tenías en cuenta. ¿Te preocupaba cuando hacías alguna exposición? No, a mí me preocupaba más la opinión de un pintor. Pero un pintor no deja de ser otro mundo, diferente al tuyo, mientras que un crítico hay quizás una mayor distancia entre los distintos creadores. Me hay yo pendiente. No digo... No estoy justificando la opinión de un crítico, ni que tenga que ser validada como un dogma de fe, pero... Pero sí que puede ser una persona... A mí me interesaba la crítica en el sentido de que ciertas cosas que yo no descubría dentro de mi propia pintura, los críticos las encontraban. Exactamente. Entonces, me daba la respuesta. Yo no sé si recuerdas... Me daba la respuesta que yo a lo mejor no la podía encontrar. Te decía yo que, bueno, esa opinión de los pintores a la que tú le dabas mayor crédito que a los propios críticos... No es que le daba mayor crédito, sino que... Cuando un buen pintor me hacía un pequeño análisis de mi trabajo, que yo encontraba más o menos... Como se llama, o pasable, como dicen. Pero me interesaba. Mientras que el crítico ya es otra cosa. Sí. Ya es el individuo que está solamente mirando, pero el pintor lo que te va a criticar... ¿Tú comprendes? Va a sacar lo peor tuyo. Y eso es lo que a veces interesa. Interesa. Realmente. Claro. Sí, porque a mí no gusta que me colmen de elogio. Exactamente. Eso no me ayuda en nada. En absoluto. Sí, sí, eso no sirve para nada. No, no, no. No, no. Es el papel quemado. Yo comencé a hacer palabras, digo letras, y después comencé a organizar pequeñas frases... con las mismas letras. Dibujadas. Dibujadas. Dibujadas todas, con tinta china. Y digo, pero verá, que a poquino hago todo un alfabeto entero. Y entonces fue. Fue ahí cuando yo comencé verdaderamente a trabajar sobre el alfabeto. Esto es una presentación. Es el texto de José Piero. De la presentación de José Piero. Me estabas comentando que cuando tú dices, ¿por qué no hacer todo el alfabeto? Esto que empieza siendo como un juego, según dices. ¿Termina ya? Termina siendo una construcción... Termina siendo un libro. Un libro. Un libro sobre el alfabeto. En definitiva, estás construyendo también un lenguaje. Bueno, hasta cierto punto, sí. Al principio... Lenguaje en forma. Sí, porque las propias letras, independientemente de su significado y de su... De su valor de signos, en tu caso, se convierte en un signo... Con otras connotaciones. O sea, con otro lenguaje. Sí, sí. Ya quiero decir. No sé explicarme muy bien. Hay palabras que yo puse en español. Hay palabras... En francés... O sea, yo no me limité a ponerlo solamente en una... Pero que son palabras que más o menos se entienden en la doble. Todas las palabras que eliges son elegidas de una manera reflexiva o de una manera automática? Que salieron así. Que salieron así. La C de café. La Tame. La Dama. La Dama. La Dama. Un poco. Un poco, sí. Porque crees que la palabra también es... La expresión de un erotismo, de una sensualidad. O las letras que forman esas palabras. Claro. ¿Por qué? Claro. Por la forma, por la... Por el contenido. Y esta es una obra que le entusiasma seguramente a Joseph Pierre, ¿no? ¿A que sí? Claro. Muy singular, desde luego. Muy... ¿Cuántas se hicieron de estos en aquel momento? Esto... Esto... Esto formó parte de una exposición del alfabeto, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo... Me metí en esa aventura. Yo dije, pero coño, me estoy volviendo loco. Porque son todas coloreadas a mano. Veintiocho planchas. Y eran... Yo creo que... No me acuerdo cuánto alfabeto eran. Los ejemplares no me acuerdo cuánto eran. Ah, los ejemplares que habéis... Creo que eran cincuenta. Impreso. No me acuerdo. Sí, 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 sí. ¿Y cómo surge la idea de cuando te planteas el alfabeto? ¿Cómo se te ocurrió? A medida que yo comencé a hacer lo digo. Fue muy automático. Le cierro ahí detrás. Y digo, pero ¿por qué no hago una especie de libro? Pues conseguí el financiamiento con una galería. Con una galería. Pero era muy bonito porque era como un juego. Tú así te lo planteaste. Sí, porque era una cosa nueva que estaba haciendo. Para mí, dentro de lo que yo hacía. Y qué sé yo, me entusiasmó muchísimo. Que incluso lo agregué a la pintura también. O sea, ciertas palabras yo las incluía en los cuadros. Como parte de la composición. Como parte de la composición. Sí, pero lo que es cierto es que ya hay una casi identificación con esa geometría de tus cuadros también, en las propias letras. Eso ya era parte, como si fuera mi propio cuadro. Exactamente. O sea, se integraba totalmente. Totalmente. Porque está hecho con la misma monofología. Y sí. La historia. No. No. No es tan bueno. El marco es de la ventana. De la ventana. De un baño. Con la madera. Este foto escuro es la madera. Esto es como un collage. No, venga venga. Esto es pintado. Y este es un collage. Y este es un collage sobre el marco. Esto yo lo corté. Y lo pegué al marco. ¿Tú comprendes? Es como un camino. Es como una vaina de rosas. Como si te hubiera pegado. Como si te hubiera pintado. Igual que nosotros. Claro, pero este está pintado y este es como un collage. Pegado. Exacto. Esto no te compas. Esta exposición, Iván. Tuya. Es un poco un encuentro. Un encuentro con algo que hace muchos años exactamente. Treinta años. Tuve una carta con Eugenio Granel. Un amigo tuyo. Un gran surrealista. Y que también fue amigo tuyo. Y al que tu conociste. Primero. ¿Cómo? Le descubres. Antes de conocerlo. Porque primero lo descubres. Después llegas a conocerlo. ¿Cómo lo descubres? Lo descubrí en casa del poeta. Frankie Miesesburgo. Que tenía varios cuadros de Granel. Varios pequeños cuadros. De pequeño formato. En el cual había uno que me impresionó mucho. Que se llamaba El Amor. ¿Se llamaba? El Amor. Que era un personaje. Que era un personaje que había perdido la cabeza. Como que le habían cortado la cabeza. Y le tenían la cabeza en el espacio así. Y el cuerpo como te lo sirve. Muy interesante. Y surrealista. Ahí lo descubriste. Sí. ¿Y cuándo lo conoces? Entonces. Franklin Mieses. Que lo conoció. Que era amigo de él. Fue el que me habló mucho de él. Y... Y que lo admiraba muchísimo. Porque además. Gran idea. Además. Aparte de ser pintor. Es escritor. Y... Aparte de ser músico. Que se yo. Era un tipo muy ambivalente. ¿Y después le conoces casualmente? O a través de alguien. ¿Cómo fue el encuentro? Yo lo conocí aquí en Santo Domingo. En un viaje. Que yo vine de Perú. Que ahí me encontré con él. Y... Y... ¿Y él ya conoció tu pintura? Cuando... Tú le conoces a él. Él conocía... Cuadros míos. Sí. A través de... José Pierre. Porque él era muy amigo. Era muy amigo. Sí. Mi amigo José Pierre. A José Pierre le gustaba mucho. La pintura de él. Sí. Y también... ¿Cómo se llama? Jaguer. Edward Jaguer. Edward Jaguer. Que incluso tenía cuadros de granela en su casa. Sí. Y tú que lo ponía a un tenedor de ver. Y además en la revista de esa fase siempre aparecían reproducciones de cuadros de granela. Sí. Y escrito de Granel. Sí. Y su participación con Alberto Beza Flores en la poesía sorprendida. Sí. Con el grupo Fases. Con el grupo Fases. Y la poesía sorprendida aquí. Exacto. Ya, pero ya eso era en Santo Domingo. Así fue en Santo Domingo. Pero lo de Fases... Eso ya era en París. Te voy a recordar una frase de una carta tuya. Eugenio Granel. Del día 11 de septiembre de 1983. O sea, hace 30 años. Joder. Dices, respecto a la exposición que en un futuro podríamos hacer juntos en la galería que me hablaste de Madrid. Pues mira, me interesa más de lo que tú te puedes imaginar solo por el mero hecho de exponer junto contigo. No me acuerdo de eso. 30 años después, Iván, tú expones en la fundación de Eugenio Granel. Y aquella alegría que en aquel momento tú tenías por quizás, y él, Eugenio también, por exponer, hacer una exposición conjunta que nunca se llegó a hacer. Por el interior. Nunca se llegó a hacer. Ahora, 30 años después, Eugenio, a esta altura de tu vida... Me da una gran alegría y al mismo tiempo me da una tristeza porque me hubiera gustado el granel participar. Claro que sí. Uno de tus amigos y también crítico, importante y colaborador en esta propia exposición de Santiago de Compostela, que es Jean-Michel Gautier, dice... Jean-Michel. Jean-Michel. Dice que tú eres un gran director de escena de nuestros fantasmas. Un gran afinador de órganos orgásmicos. Que reemplazas nuestros deseos reprimidos por un placer siempre renovado. Esto es lo mismo que decir, permíteme que lo diga, que eres una especie de chamán que conoce el secreto de la felicidad. Ya es demasiado, ¿no? Pero sí que eres un director de escena de nuestros fantasmas. En eso sí, puede ser, puede ser. Pero no tengo esa pretensión. Sin dude, no tengo esa pretensión. Son, en una súper locura son tan influente están muy diferentes. H wal evangel najwię en tierra provocadora. Estás kahve parliamentas para que el aguarafuente accede muitas horas paraificarte. Actuada era la María 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 María, v conflicts de la María María María. Como pueden ver, algunos, de todas víctimas están as 알as marxas. Estás son r I intelligentes, ¿no? Con40. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video